Entre Tigres y Chivas de Guadalajara, me gusta lo que es el norte de todas maneras, dicho sea de paseo, con Tato Noriega y Gerardo Torrado, pero si es el tema entre Chivas y Tigres, han disputado en total en torneos cortos, 62 partidos, triunfos de Tigres, 23 en total, 19 de Guadalajara, es decir, Tigres le ha ganado más partidos a las Chivas que Chivas a Tigres, dato no menor. No mucho más, pero sí le ha ganado más. A Tigres me lo miran mal. No, para nada. En la era moderna, Tigres es el equipo que representa bien a México. Empates 20 en total y, ojo con el dato, los felinos suman cuatro partidos consecutivos sin perder contra Guadalajara por Liga MX, tres victorias y solamente un empate, así que bueno, no es un rival para nada modo el que va a tener Fernando, Gago y compañía. Un partido que se viene y que podremos ver a través de Fox Deportes, así que atentos, vaya despejando ese espacio para disfrutar del partido.